El viernes a las 4 de la tarde aproximadamente se toma conocimiento, vino a hacer una denuncia de la Comisaría Sexta de un hecho ahí en la empresa Oldeval que está en cercanías a Chayacó, donde personas ignoradas procedieron a dañar un trailer, la cerradura de un trailer donde se trajeron diferentes elementos, como un generador, una motobomba, un microondas marca Samsung y palas, así que bueno, radicó la denuncia, no tenemos autoría todavía, radicó la denuncia y dio precisiones respecto al hecho, la ubicación, se está investigando respecto a esa situación.